La opositora Sofía Gadea afirma que en el país continúa sin control los asesinatos, maltratos y violaciones tanto a mujeres así como a adolescentes y niños. Es una gran pandemia que hemos vivido siempre, aguantando los abusos constantes que vivimos a diario a manos de los abusadores, que en muchas de las ocasiones son los compañeros de vida de la víctima o acosadores sexuales que están a la orden del día. Los agresores, violadores y femicidas continúan acabando con la vida de nosotros las mujeres, adolescentes y niñas y cuentan con la complicidad y permisividad de un estado criminal que liberó a más de 500 reos que habían sido condenados por los delitos de violación, femicidios y agresiones en contra de nosotras las mujeres. La pandemia machista es implacable, continuamos viviendo en un estado de terror, de inseguridad a nosotros las mujeres. Lamentablemente estamos bajo dos pandemias, una de siempre que es la violencia en contra de nosotros las mujeres. Es un problema muy grave que vivimos en nuestro país. Gadea agrega que las víctimas de violencia deben de denunciar los abusos que sufren. En lo que va del año van más de 34 femicidios en contra de nosotros las mujeres. Lamentablemente en Nicaragua no contamos y deberían de reiterarse, abrirse, aperturarse lo que son las comisarías de la mujer para que las mujeres estemos más seguras al momento de denunciar los abusos constantes que vivimos a diario. Necesitamos que nos presten las condiciones para que nosotras las mujeres tengamos más seguridad, que nosotros las mujeres podamos y tengamos derecho a decidir por nosotras mismas. Necesitamos la concientización, las capacitaciones, el personal adecuado, la gran voluntad y el involucramiento de nosotros los nicaragüenses ante este grave problema como es la violencia en contra de las mujeres. Noticias 12, Darlen Tellez